Y tengo mucha información que presentarles a ustedes el día de hoy. Y espero que podamos avanzar rápidamente. Algunas personas ya han cubierto algunos temas básicos como el bagua, las campanas, los móviles, etc. ¿Podemos encender las luces de atrás? Esas que están apagadas, tratemos de que tengamos más luz. Mientras más luz, mejor. Ok. So, whoa. Ok. As you all know, Professor Lin is... El Profesor Lin... Eso está mucho mejor. Es que se calientan, tal vez con tantas luces. Entonces, por favor, que nos pongan el aire acondicionado. Si se pone muy caliente el ambiente y las apagamos. Es por eso que estaban apagadas, por el calor. Entonces, abrimos ventanas. ¿Qué hacemos? Ah. Ah. Ok. Si es demasiado caliente, entonces lo abrimos. Está bien. Ok. Entonces, obviamente, el Profesor Lin es mi profesor. Sí, tratemos de que solamente haya una voz a la vez en el salón. Conociendo el sistema del Profesor Lin, o repasándolo, ¿cuál es la definición de este tipo de Feng Shui? La secta del sombrero negro incorpora el conocimiento contemporáneo para explicar la tradición antigua del Feng Shui. Él honra e incorpora las escuelas tradicionales de Feng Shui, agrega espiritualidad junto con la ciencia occidental y la lógica. De manera que son tres cosas. Primero, toma lo mejor de la tradición de las escuelas tradicionales. Entonces, le aporta las ideas y el pensamiento occidental como la psicología, la medicina, la ecología, y en tercer lugar, le agrega las prácticas espirituales, incluyendo el folclore chino, que es un factor muy importante del sistema de la secta negra. Y la razón de esto es para cerrar esa brecha que hay entre el conocimiento antiguo, la sabiduría antigua y el conocimiento y la investigación moderna. No tratar de justificar el Feng Shui con el pensamiento occidental, sino tomar lo mejor de ambos mundos para crear una mentalidad unificada o un sistema unificado. Luego, esa es la definición de este Feng Shui de tipo budista, tántrico, de la secta negra de cuarta etapa. También el Feng Shui del profesor Lin... Se caracteriza por algunas teorías especiales que son diferentes. Las que aporta el profesor Lin son diferentes a las de las escuelas tradicionales de Feng Shui. Y la primera se llama la teoría multicausal de causa y efecto. De acuerdo con el pensamiento tradicional, por cada efecto hay una causa. Y hay una razón, en otras palabras, como en una mesa de billar, la razón por la cual una bola entra a un agujero es porque otra bola le ha pegado. Entonces, para cada efecto postulamos que hay una causa. Sin embargo, el profesor Lin postula algo diferente. Es decir, la teoría multicausal de la generación kármica o de la causa y efecto. Y lo que esto significa es que por cada efecto hay una multiplicidad de causas. Y algunas de ellas las conocemos, sabemos cuáles son. Por ejemplo, la bola billar entra al saco porque otra bola le pegó, porque la mesa es plana o porque alguien la golpeó con el taco. Conocemos algunas de las causas, pero muchas de las causas las desconocemos. Por ejemplo, cuando entramos a casa de alguien y nos dicen, bien, mi hija está enferma. Entonces, según la medicina occidental, está enferma porque la cama está en una zona de estrés geográfico o no está bien ubicada. Pero de acuerdo con nuestra forma de Feng Shui, puede deberse la enfermedad a otra vida, algo que está sucediendo en otra galaxia. Puede deberse alguna mancha negra en el sol que está en su pico número 11 o algo que sucedió durante el nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas causas de ellas, nunca las llegaremos a conocer. Entonces, el propósito de esto es doble o triple. Uno es liberar nuestro punto para que no sea tan restringido, que no piense solamente que una causa crea un solo efecto. Y también esto tiene por objeto que nos demos cuenta que con múltiples causas, mientras más podamos identificar de ellas, mientras más áreas podamos estudiar e investigar, mayor será la eficacia de nuestro Feng Shui. Y la tercera razón de esta teoría multicausal es que con las técnicas espirituales y con el poder espiritual podemos aprender a ejercer una incidencia sobre las causas que desconocemos e influir sobre ellas. Esto es muy importante en la secta del sombrero negro, es decir, una teoría multicausal para los efectos. La siguiente teoría, la segunda teoría que quiero mostrarles a ustedes es la del posicionamiento relativo. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de esta teoría del posicionamiento relativo? Una persona. La teoría del posicionamiento relativo, él pregunta que quién no ha oído hablar de ella. Esta teoría está demostrada aquí en las escuelas tradicionales de Feng Shui, en las cuales creemos en la secta negra, pero tenemos también nuestra idea única. La importancia del posicionamiento de acuerdo con la brújula física, lo que llamamos las direcciones absolutas o cardinales, los puntos cardinales. Entonces, traemos la brújula y alineamos la brújula con la puerta delantera, con la cama, con la estufa, de manera que determinamos en qué dirección deben estar las cosas, el posicionamiento de las cosas. Entonces, lo que hacemos con esto es el posicionamiento absoluto o global. Les queda claro, están entendiendo, es decir, alineamos la casa o la cama de acuerdo con todo el globo, con el planeta, porque hay que tener una esfera para poder utilizar estas cuatro direcciones de la brújula, o por lo menos hay que tener dos dimensiones para utilizar la brújula física. Entonces, se llama el posicionamiento absoluto y en el sistema de la secta negra, en lugar de utilizar este sistema o en lugar de decir que es el único sistema, utilizamos algo que se llama el posicionamiento relativo y el posicionamiento relativo dice que en lugar de que todo el globo sea nuestro punto de referencia y en lugar de alinear la casa y la cama conforme a estos puntos cardinales en el planeta que es eficaz, utilizamos otra forma más, que es poner a la persona en el centro. Entonces, el posicionamiento relativo dice básicamente que el área del ambiente que está más cerca de la persona física, del cuerpo, del espíritu, del cuerpo, de ese complejo integral, es el área que tiene el mayor impacto sobre ese ser, está muy centrado sobre la persona o como diríamos en física cuántica, el observador. De manera que la entidad o el área que tiene el mayor efecto sobre la energía de la persona no es la casa, es uno mismo. En esta forma de pensar, uno o la persona tiene el mayor efecto personal directamente sobre sí misma y sobre su Feng Shui. Entonces, lo que la persona hace es su propia energía, lo que más la afecta. Luego, lo siguiente que más lo afecta es la cama. Dentro de la casa, la cama es la parte más importante en este sistema de Feng Shui. Entonces, la cama es la siguiente área. La alcoba es la tercera área. Esto tiene menos impacto que la cama, pero más impacto que la casa en general. La cuarta área es la casa. De manera que si uno entra y uno le hace el Feng Shui a la casa y uno sienta que es lo más importante, realmente está trabajando solo en el cuarto nivel de eficacia. Y ha dejado por fuera tres niveles que son más eficaces, que están más cerca de la persona. La alcoba, la cama y la propia persona. Entonces, en nuestra escuela hacemos énfasis en las curas en la alcoba. Tenemos curas trascendentales secretas en la cama y tenemos las más secretas, que son ajustes personales del Chi. Recomendamos que las personas hagan estos ajustes secretos trascendentales o cultiven su propio Chi a través de métodos espirituales y energéticos, porque es la forma más directa de aumentar la buena energía, el buen karma y los buenos resultados en la vida. La cuarta área es el lote, la tierra o el jardín en el cual esté la casa. Si vivimos en un edificio de apartamentos, entonces no tenemos tierra, tenemos solamente el apartamento. Entonces, también nos vamos a ver afectados por el edificio y por el lote en el cual está ubicado el edificio completo. Ese sería ese contexto más grande. Luego viene el vecindario, tenemos la ciudad, el país, el planeta en el cual estamos y luego tenemos el universo. De manera que el punto de esta idea es que todas estas distintas áreas nos están afectando. Todas nos afectan. Pero cuáles son las que más nos afectan son las que están aquí arriba y las que nos afectan menos son las que se encuentran abajo del esquema. Esto es lo que se llama entonces la teoría del posicionamiento relativo y contrasta con el punto de vista tradicional, la teoría tradicional o la práctica del posicionamiento absoluto. Nosotros no pensamos que el posicionamiento absoluto sea incorrecto, sencillamente creemos que esta es otra forma válida de ver las cosas y hacer las cosas. Ahora, lo siguiente que seguramente ya estarán familiarizados con ello en el sistema de la secta negra, en la práctica del feng shui y de la estructura básica del conocimiento, tenemos cuidado de utilizar tanto el yin, que está simbolizado por el círculo negro, como el yang, los elementos yin y los elementos yang, es decir, los invisibles y los visibles. El yang es blanco y el yin está representado aquí en negro. Pensamos que ambos son muy importantes, también los pueden considerar como factores mundanos estos, y los de la izquierda como trascendentales. Entonces, tenemos varios principios en juego aquí. Uno es que tanto los factores mundanos como los invisibles son muy importantes, y segundo, que los factores invisibles son más importantes que los factores visibles. Entonces, utilizamos ambas cosas, pero en nuestra escuela hacemos énfasis en los factores invisibles y trascendentales. Los factores visibles son la tierra, la casa, la cama, el lote. Los invisibles son el refuerzo, las bendiciones, la energía invisible, las curas secretas, etc. Esta será un repaso para muchos de ustedes en esta introducción, pero quiero que cubramos estos principios rápidamente para luego hablar de cómo creamos las curas únicas y poco comunes. Entonces, obviamente, como ustedes entienden, este es el Bagua de la secta negra, espero que todos lo conozcan. Está organizado de esta forma, Chin, Khan, Kun, o benefactores carrera conocimiento conforme a la puerta frontal de la casa. Y este es posicionamiento relativo. En el Feng Shui tradicional, el Bagua se coloca de acuerdo con los puntos cardinales, independientemente de dónde se encuentre la puerta principal o delantera de la casa. Otro factor u otro principio que tiene el profesor Lin y que ha formalizado para nosotros es lo que se llama el método de las adiciones menores. El sistema del profesor Lin se ha popularizado mucho en América del Norte y del Sur, hasta el punto que la gente piensa que el Feng Shui consta únicamente de colocar móviles, espejos y cosas chinas en la casa. Pero la verdad es que el Feng Shui tiene que ver con cambiar la energía vital de la casa, específicamente para tener un impacto sobre la energía vital de la persona y mejorársela, creando así mejor prosperidad, salud o cualquiera que sea el deseo de la persona. Entonces, el punto de estos ajustes menores no es solamente para aprender, sí, tengo que utilizar un espejo, sino lo que está en letras grandes aquí son las categorías de la física o de la energía física. Entonces, en la Biblia, la primera palabra que dice es, hágase la luz. Y Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Y luego estuvo el sonido, luego vino el sonido. Fueron las dos cosas que hubo primero en la creación, la luz y el sonido. Entonces, aquí los tenemos, luz y sonido. ¿Cuál es el punto entonces de las adiciones menores? El punto de las adiciones menores en nuestra escuela es múltiple. Primero, con las adiciones menores podemos crear Feng Shui positivo sin hacer unas remodelaciones mayores o unas reconstrucciones mayores de la casa. Así se ahorra tiempo, dinero y trabajo. Y agite de la gente. Entonces, eso es muy importante. Tenemos un espíritu compasivo y creemos en realidad que remodelar es una cosa muy buena para crear una mejor casa, pero también es un proceso muy costoso. Y mucha gente sencillamente no tiene posibilidad de construir una casa nueva, de cambiarse de casa o hacer una remodelación completa. Entonces, ¿qué hacer? Si podemos cambiar la energía de alguna manera, podemos de todas maneras crear un buen Feng Shui. Por ejemplo, si ustedes miran la medicina occidental, si algo está mal, muchas veces quieren ponerlo en una mesa y abrirlo y cambiarle las cosas, sacarle órganos, meterle otra cosa, crear una cirugía y cambiar la estructura física del paciente. Y eso está bien y muchas veces funciona, pero en la medicina energética ponemos a la persona en la mesa y le ponemos agujas y cambiamos la energía sin cambiar la estructura. Y la estructura se cambia a sí misma a nivel energético. Los huesos siguen donde están, los órganos donde están, pero el paciente sana. Por lo tanto, con esas adiciones menores podemos agregar un cristal, un espejo, y las paredes van a seguir estando en el mismo sitio, el piso también, pero la energía ha cambiado. Entonces, tenemos la categoría de la luz, el sonido, la energía de la vida, la energía vital. Es decir, el punto es que estamos agregando esta energía, no es que estamos agregando una planta, no es que estemos agregando o que el móvil sea sagrado, no, estamos agregando sonido, sonido que suena. Entonces, lo que hay que saber de este método de las adiciones menores es que se están agregando estos tipos de energía para cambiar la energía residente, no que los objetos en sí mismos sean lo que hacen. Si no quieren utilizar una campana o un móvil, pueden utilizar un parlante estéreo, un teléfono, cualquier cosa que suene, se está agregando sonido, cualquier cosa que genere sonido caería bajo esta categoría, cualquier cosa que genere luz caería bajo esta categoría número uno. Eso es lo importante, la luz, el sonido, es lo físico, o se puede agregar poder de movimiento, energía hidráulica, energía más pesada o que conecte más con la Tierra. Yo no voy a insistir mucho en este punto porque ya ustedes lo saben y aquí están las otras categorías. ¿Me dijeron que un segundo? ¿Me dijeron que un segundo? En el sistema de la secta negra tenemos muchas formas de cambiar la energía. Una es crear la colocación correcta en primera instancia, tal vez no tener que conseguir nada nuevo. Otra forma es eliminar cosas, hacer sustracción. Tercera, construir una buena casa con buena energía o remodelar, como ya dijimos. O se pueden agregar cosas menores. No es que nuestro sistema sea solamente cuestión de adiciones menores, sino que las podemos utilizar para ahorrar dinero y para crear buena energía. Y el otro principio de la secta negra es que creemos que todos los problemas, prácticamente todas las cosas que son problemas, se pueden curar mediante métodos trascendentales. De manera que los métodos trascendentales pueden ser una cura secreta o cuando se agrega el espejo, se agrega algo trascendental haciendo el refuerzo de los tres secretos. ¿Entienden los tres secretos, verdad? ¿Todos saben de qué se trata? Bueno, entonces no vamos a tener que repasar ese concepto. En el sistema de la secta negra tenemos los cinco pasos básicos. Es el método de los cinco pasos básicos. Primero, memorizar el bagua y sus correspondencias. Esto se convierte entonces en el bagua flotante o el bagua del corazón, mientras que en el Feng Shui tradicional se utiliza un bagua físico tangible. Nosotros utilizamos el invisible, el memorizado o el bagua interior que llevamos dentro de nosotros mismos. Lo memorizamos y el bagua se vuelve parte interior y se llama flotante porque cambia para cada casa y cambia para cada cuarto. Y es distinto del punto de vista tradicional, entonces memorizamos y aprendemos a aplicarlo. En segundo lugar, aplicamos el bagua al ambiente. Y tercero, el bagua es diferente para cada área, el patio, la casa, la alcoba. Cuarto, aplicamos adiciones menores. Y quinto, reforzamos con los tres secretos. De manera que estos son los cinco pasos básicos del método. Ahora, si no quieren utilizar las adiciones menores, pueden colocar, aplicar la colocación correcta o aplicar las curas secretas o aplicar algún otro método. Las adiciones menores son solamente uno de los métodos dentro del sistema de la secta negra. No se requiere que haya cristales y campanas en la casa para tener un feng shui. Si lo quieren hacer así, está bien. O se puede hacer con elementos de decoración bellos. Eso es cosa de uno. El punto es si se está moviendo o no la energía. No si es una decoración o si es algo chino. Bueno, eso realmente es una decisión individual, tanto desde el punto de vista del experto en feng shui o el dueño de la casa. ¿Quiénes de ustedes, los que están aquí, ejercen la profesión del feng shui o quieren ser profesionales del feng shui? Ok, casi todos. ¿Cuántos no? No quieren ser profesionales del feng shui. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de curas poco comunes. Son curas que yo he desarrollado durante los últimos años. Y la mayoría de ellas han surgido cuando estaba en situaciones únicas. Y la razón por la cual se las enseño es doble. Uno es para que ustedes puedan tener una idea de otros métodos que pueden utilizar para sus clientes. Pero las ideas principales para que entiendan cómo estaba yo pensando en esos momentos únicos. De manera que cuando ustedes estén en una casa con un cliente, también puedan tener la capacidad de generar nuevas curas cuando así lo necesiten. Bueno, entonces, por lo que he oído, estoy seguro que la protección psíquica es importante. Así que esta cura está diseñada para, y pues les pido mil disculpas por no haber escrito esto en español, pero voy a decir todo de tal manera que se pueda traducir. En todos los países necesitamos protección. En toda cultura existe la necesidad de protección. De manera que yo creo que estas curas son muy importantes. Esta no es que se recomiende para todo el mundo. Simplemente son diferentes opciones y esto puede hacer surgir nuevas maneras de pensar en estos principios. Entonces, yo no es que esté diciendo que toda casa tiene que tener 16 espejos, ni nada por el estilo. Voy a presentar unas curas muy raras, muy poco usuales en la próxima hora. Es posible que las utilicen, es posible que no dependa de ustedes. Por favor, no piensen que yo estoy diciendo que la gente tiene que tener esto. Algunos sí. Y algunos no. Ustedes van a tener que tomar esa decisión con respecto a su casa o a sus clientes. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Que esto no son más que opciones y que yo no es que piense que sean un requisito. Entonces, ¿qué es esto de los escudos psíquicos? Pues es una manera de utilizar los espejos. Yo voy a enseñarles hoy muchos métodos utilizando espejos. Yo prefiero, no prefiero, pero realmente disfruto utilizar espejos. Y yo considero que son muy efectivos. Pero ustedes pueden utilizar cristales o lo que quieran. De manera que esto de los espejos es de lo que estamos hablando aquí en varias de las curas. Es simplemente un accidente. La manera como funciona esta cura de los escudos psíquicos es que hay una dirección de donde uno está recibiendo un ataque, como por ejemplo un ataque espiritual invisible. Entonces, quizás es un vecino que está aquí a este lado, pues entonces se pone el espejo a este lado. Yo no tengo sino este. Miren ustedes lo pequeño que es. Pero pueden utilizar uno grande o uno más pequeño. El rojo, este rojo, quiere decir que el espejo mira hacia afuera. El verde significa que el espejo mira hacia adentro. Entonces, pueden utilizar esta cura únicamente poniendo un solo espejo, lo que ustedes quieran. La segunda manera de verlo es que si el ataque viene de un área específica de la vida, como por ejemplo la carrera, los benefactores o los hijos. o algo que tenga que ver con el área de conocimiento o la familia o la fama, entonces este espejo se puede poner en esa área para protegerse a uno, como un escudo para protegerlo a uno. Entonces, la primera aplicación es que uno puede poner el espejo mirando hacia la dirección de donde viene o en una dirección simbólica. Y hasta ahora no estamos hablando sino de un solo espejo de dos posibilidades. La otra manera de hacerlo es que, digamos que uno no sabe de dónde viene esa energía negativa y necesita protegerse. Entonces, puede poner los espejos en las cuatro esquinas de la casa. Simbólicamente, desde principios del tiempo, desde que la casa se empezó a fabricar cuadrada o rectangular, pues las cuatro esquinas representan la totalidad de la casa. Entonces, uno pone espejos en todas estas cuatro esquinas y se puede poner en ángulo, en ángulo mirando hacia afuera, y luego uno visualiza que todos estos espejos están conectados entre sí y que crean una fuerza, un gran escudo que nos protege. O digamos que el cliente necesita mucha protección, que está en una situación muy especial. Si quiere, me puede hacer las preguntas a mí. Entre ustedes, no, por favor. Las líneas rojas son las que miran hacia afuera, donde el espejo mira hacia afuera. Las verdes indican el espejo que mira hacia adentro, hacia adentro de la casa. Hasta ahora no hemos estado hablando sino de sacar cosas. En un momento vamos a hablar de entrarlas. Entonces, si un cliente necesita mucha protección, uno puede poner los espejos en todas las ocho direcciones, en las ocho áreas de la casa, y el espejo mirando hacia afuera. Ahora, si realmente necesitan más protección todavía, entonces pueden utilizar lo que se llaman las acciones tiernas, que es los espejos en todas las cuatro esquinas y luego en el centro, un espejo mirando hacia abajo y otro espejo mirando hacia arriba en el piso. Si es muy malo, si no están, si es, si ya es muy grave, pues se pueden utilizar cuatro, si verdaderamente es muy grave, se usan ocho, o si es una cosa muy extrema, pues se pueden utilizar todas estas otras, donde se pone el espejo en el centro mirando para arriba y mirando para abajo. Eso depende de cómo la necesita el cliente, en vez de que de acuerdo con una estructura y unas reglas y una fórmula. Si ustedes entienden al principio, pues los espejos pueden proteger, eso es cierto. Entonces, ustedes pueden intuitivamente meterle a la casa tanta energía de espejos como quieran. Eso no hay ninguna fórmula especial para eso. Allá hay una pregunta atrás. ¿Cómo determina usted que el cliente tiene un ataque psíquico con el péndulo? O sea, que él está hablando de la fórmula psíquica para quitar las agresiones. Entonces, ¿cómo determina él antes de la agresión cómo hacerle el diagnóstico del ataque psíquico? La pregunta es, ¿cómo se sabe si uno está siendo víctima de un ataque? ¿De un ataque? ¿Cómo saber cuándo poner un espejo? ¿Cómo saber cuándo poner un espejo? Bueno, esta cura es para cualquier ataque psíquico o espiritual. Bueno, si uno está en la casa del cliente y el cliente dice que mi vecino de al lado me odia y siempre me está atacando y me grita y me echa el perro y no hacen más que poner música roca toda y todo, pues eso es un ataque. O si uno cree que en los sueños, por ejemplo, uno siente que alguien lo está atacando o de pronto uno ha oído que alguien le ha mandado a uno una maldición o de pronto es que uno siente que tiene mala suerte y todo, pues uno cree que es que lo están atacando. La gente a través de la historia siempre ha sentido si está siendo objeto de un ataque físico o psíquico. Entonces, como quiera que venga, pues eso es de dónde viene realmente es menos importante que tener la herramienta ahí en la caja de herramientas para protegerse. ¿Queda claro? Bueno, entonces ahora vamos a pasar al método de escribir las preguntas, porque si no, no vamos a terminar. Tengo mucha información para darles. Escriban sus preguntas en una hoja de papel y luego las solucionamos todas al final, porque si no, nunca vamos a terminar con todo este material que está muy interesante. Bueno, pues… All right. So, you can do it later. You can stay here. Okay. So… Hi, al micrófono, por favor, para que podamos traducirle las preguntas a las personas que están oyendo en español. Ella puede hablar en inglés, pero es para poderle traducir a las personas que no entiendan la pregunta. Bueno, si voy demasiado rápido, cuéntenme, porque yo no quiero que se pierdan nada. Yo lo que quiero es poderles dar tanta información como sea posible. Tengo cuatro o cinco curas que les puedo dar. Realmente lo mejor que se puede hacer es que ustedes me dejen darles toda la información que puedan y luego ustedes pueden comparar entre sí después las notas, porque es cuestión de eso, porque si me piden que le merme, que le merme, que le merme a la velocidad, pues no vamos a tener tiempo de hacer nada.